5, ¿no? Ya, mira, lo primero que siempre vamos a hacer es trabajar con el metro del cangrejito, ¿no? A ver, mira, tengo acá x menos 1 y por acá vamos a factorizar por factor común el x, ¿no? Como tú ya sabes, como tú ya sabes, nosotros que habíamos dicho, si tenemos menos 1 en el otro lado, el x se le sumaría a 1, ¿no? Entonces, ¿cómo me estaría quedando? Me estaría quedando x más 1, ¿no? ¿Por quién? x más 1 más quién más 2, ¿verdad? O sea, que este de acá, ¿quién viene a ser? x más 3. Sí, ¿no? Ya, sí, está bien. Entonces, f de x, ¿a qué va a ser igual? Ya, pues, en este caso vas a aplicar este método de Stevenson, ¿no? ¿Cómo sería? x al cuadrado más 4x más 3. ¡Bacanazo! ¡Bacanazo! Ahora, recuerda que a mí me están pidiendo la diferencia de f de a con f de b, que es igual a b menos a. Bueno, f de a, ¿quién sería? Ya, pues, x cuánto vale a. Entonces, tendríamos a al cuadrado más 4a más 3, ¿no? Menos. Ahora, ¿qué tenemos? f de b, ¿x cuánto vale? Vale b. b al cuadrado más 4b más 3, ¿no? Este es igual a cuánto? a b menos a. Mira, estamos por ahí, ¿ah? Estamos por ahí, por si acaso. Entonces, ¿qué tendríamos? b. La negación afecta a s y tendríamos x al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí o no? La negación a quién afecta? a 4b. Entonces, ¿qué tendríamos? 4a menos 4b, ¿sí o no? Ah, mira b, mira b. Y el negativo afectaría al más 3, por lo tanto, este con este se simplifica, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos? Vamos a tratar por acá de trabajar con esa diferencia de cuadrados que viene de la suma de los dos, o sea, de las bases, ¿por quién? por la diferencia de las bases. Acá, ¿qué hacemos? Vamos a factorizar 4 por factor común y acá factorizamos la negación, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a factorizar por factor común, que sería a menos b, por a más b más 4, y acá, bueno, me quedaría así, ¿no? Y listo, ¿qué hacemos acá? Simplificamos. ¿Y este a cuánto me queda? Menos 1, ¿sí o no? Y el menos 1 pasa con signo positivo, ¿y cuánto me quedaría? A más 5 es igual a cuánto? A 0, ¿sí o no? Y ya está. Date cuenta que es justamente lo que me están pidiendo y la respuesta del problema número 16 es avióncito.